A dos semanas de que arrancó el reemplacamiento en el estado, aún se desconoce la fecha y los requisitos para iniciar con esta labor en el transporte público, informó Ramsés Naranjo Andrade, encargado de la delegación Uruapan de la Comisión Coordinadora del Transporte Público en Michoacán. Refirió que se ha cancelado en dos ocasiones el comienzo de este ejercicio, ya que se había previsto iniciar desde la semana pasada, pero de último momento se cancelaron las actividades. Dijo que serán 6.500 concesiones correspondientes a los 13 municipios que abarca esta unidad. Indicó que aquellas personas que han tenido urgencia por realizar este trámite han acudido directamente a Morelia, pero se espera que aquí realicen esta tarea a la mayoría de los prestadores de servicios de transporte. Por último, invitó a todos aquellos quienes deberán realizar este trámite a que estén atentos para en cuanto se abra esta labor, la efectúen a la brevedad posible y agilizar el papeleo. Con información de Juan Barreto Chávez, para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.